Hey, si hay Dios, seguramente entiende la emoción, si hay Dios Hey, si hay Dios, seguramente entiende la emoción, si hay Dios Podrás llevarte a aquellos que me importan, despojarme de mis ropas, desviarme de la luz Podrás llenar de oscuridad mis sueños Podrás romper de nuevo el juramento, deshaciendo las cadenas que te ataron una vez Perdóname tú el valor que tengo yo, no puedes darme una esperanza Voy a arrancarme al fin las ganas de seguir, no por ti buscando entre mi aguada Que es una dama blanca Hey, si hay Dios, seguramente entiende la emoción, si hay Dios Quería haberte dicho que me importas, eso dio un millón de cosas Pude hacerlo y no lo hice y no sé por qué Será porque es más fácil escribirlo, por demostrar lo que es Contar un numerito de esos de fatalidad, según lo que establece el reglamento de la parental Podría haber llorado un par de ánimas saladas Arrojarme a los abismos y partirme en los del alma, desatar la tempestad De huracán de mi garganta y confesar desesperado Que no puedo con mi rabia, aunque en mi actitud no soy tan evidente No puedo sufrir más No puedo sufrir más El dolor cuando es por dentro es más fuerte No se alivia con decírselo a la gente Yo lloraré Yo lloraré Como el tímido rocío que te clave en soledad Y estaré todo será, ya lo sé A tu lado en cada golpe Cómo lo hacen las oídas y la mano Cómo lo hace el campo y el agua que yo vela Podría ser más educado Pero es que el alma solo entiende la emoción Y si hay Dios seguro entiende la emoción Y si hay Dios seguramente entiende la emoción Señor Día de llorar un par de lágrimas saladas Arronarme los abismos y partirme entonces el alma Desatar la tempestad El huracán de mi agarra y confesar desesperado Que no puedo con mi rabia aunque en mi actitud no soy tan evidente No puedo sufrir más El dolor cuando hay por dentro Es más fuerte Porque me pasa libre Yo iré sin ser Como el vínido rocío Me cabe en soledad Estaré todo se irán Ya lo sé A tu lado en cada golpe Como lo hacen las orillas Como lo hace el campo Y el agua que lloverá Podría ser más educado Pero es que el alma Solo tiene emoción Y si Dios Se lo entiende La emoción Señor Seguramente 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 entiende La emoción Señor Señor Seguramente entiende Señor 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 Gracias por este regalo Flores nuestro Dios en nuestra música